Desde impresoras de alimentos hasta un arroz que se cocina sin agua, son algunas de las innovaciones que han revolucionado el sector alimentario y que podrían ayudar a suplir la escasez de ciertos productos. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, ha alertado sobre un posible estado de inseguridad alimentaria a nivel mundial debido a la pandemia, al cambio climático y más recientemente la guerra. Tan solo el mes pasado el precio de los cereales alcanzó un máximo histórico desde 1990. Y es en este contexto donde entran en juego tecnologías vanguardistas como la creada por la startup Cocos, que apuesta por la llamada Mimetic Food o comida mimética, es decir, alimentos que imitan los originales y se materializan a través de la impresión láser. De esta manera es posible imprimir chuletones y tocino hechos a partir de cultivos celulares o vegetales. Va a ser algo que la industria va a ir adaptando porque va a haber escasez de agua, es imposible darle 200 litros a una vaca diario para sacarle 200 kilos de carne y entonces el camino es proteínas alternativas, vegetales, insectos, algas, fermentación, cualquier cosa. Y precisamente pensando en la escasez de recursos hídricos, otra startup llamada Rising Action ha desarrollado una tecnología para producir arroz que no necesita agua para cocerlo. Permite introducir todo el caldo y los aceites dentro del grano de arroz de tal forma que lo que comercializamos es un arroz que ya no necesita que le añadamos caldo y la cocción queda reducida a entre dos o cinco minutos. Pero además de estas novedades que formarían parte de nuestro día a día, emprendedores latinoamericanos también se hacen presentes, como por ejemplo los hermanos Matute de Guatemala, quienes fundaron Cacao Embassy, una marca de chocolates cuya materia prima es cacao cultivado por los mayas. Los compramos a sobreprecio con la idea de que ellos sigan haciendo esto, entonces con eso ellos logran proteger la reserva donde viven y también se reduce bastante la tasa de migración porque ahora tienen una manera de salir del ciclo de pobreza. El café puertorriqueño resurge como un ave fénix después del mortífero huracán María que destrozó la isla en 2017. Devastó nuestras fincas, nuestros campos, mucha resiliencia, mucha actitud positiva, logró que esta cosecha 2021-2022 fuera la mejor desde el huracán María desde el 2017. Y Venezuela no se quedó atrás. Un joven empresario caraqueño encontró en el aceite de oliva de Jaén, zona del sur de España, un producto milenario que fascina y ayuda a mejorar la economía a distancia. Estábamos buscando un producto exportable, algo que se produjera acá en la zona mediterránea y topamos con el aceite de oliva. En Venezuela les encanta, estuvimos un par de semanas en Venezuela, hicimos eventos de cata y pues les encantó, están fascinados con lo que estamos llevando al país. Y así entre la comercialización de productos artesanales y la creación de tecnologías aplicadas a la producción de alimentos, el mundo le hace frente a tiempos difíciles que parecen inminentes pero que con previa preparación siempre habrá una manera de seguir adelante. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.